La digitalización de varios segmentos del país Y ahora están trabajando en el tema Smart Cities Saludos a Luis Tuñez Sí, doy un saludo a Mario Eugenia que nos acaban de mandar un mensaje de que están en el Mobile World Congress ahora, en este momento en una misión y justamente participando en los paneles de Smart Cities Inmobilidad De hecho, los únicos invitados de Chile Sí, pues no, está increíble Y ayer expuso Pelayo Cubarrubias y mañana temprano, noche media, en horario de Barcelona expone Juan Luis Núñez Y bueno, dejamos súper invitados para seguir en vivo la participación de la fundación En realidad la Fundación País Digital está haciendo cosas muy entretenidas Durante estos cuatro años se la han jugado como para ir apoyando e incentivando a pequeñas organizaciones que no se atreven tanto a atreverse más Oye, ya Entonces, ya que bueno, para los que no saben yo estoy emprendiendo con estos dos caballeros que todavía no se me vienen millonarios